Si tuviéramos que explicarles la nueva propuesta que planteas, ¿cómo les haríamos entender? Bueno, el proyecto es un proyecto que consiste en un disco, un documental, una página web, un libro, es todo un conglomerado de... Un 360. Sí, de cosas que van dentro de un mismo concepto y el concepto se basa en una prueba de ADN que me hice. En base a esos resultados de la prueba que hoy en día, pues tú puedes hacerte una prueba de ADN y te pueden dar la información exacta con bastante precisión de dónde vienes tú a nivel ancestral. Y en base a esos resultados hice un disco. Era difícil completamente, viajé a lugares súper peligrosos, otros lugares que no sabían, que pensaba que eran peligrosos y no eran tan peligrosos. Este, a zonas de guerra como Armenia, que estaba en guerra en ese momento con Azerbaiyán, Nagorno-Karabá. Tenía una guerra que estaba estallando y viajé allá para conocer a los refugiados. O sea, hice cosas interesantes. No trabajo nunca pensando en, ah, me voy a ganar Grammy o algo. Como que no es la prioridad. Mi prioridad es hacer arte y luego conectar con la gente. Y por ahí sigue una lista de prioridades que como sexta está hacer dinero, que para mí es importante, pero no es una prioridad. Y es algo que... ¿Y entonces cuál es tu prioridad en la vida? ¿La denuncia? No, no. Como artista es ser reflejo de lo que me rodea y me afecta. Y ser reflejo de eso y ser honesto con eso. Lo que me está afectando, expresarlo. Por eso me parece sospechoso cuando los artistas no te hablan de un montón de temas dentro de sus discos. Porque todo les afecta. Todo les tiene que afectar. Entonces, ¿por qué no lo están contando? Porque te quieren vender algo. O porque tienen miedo de dejar de venderte algo. Y no lo cuentan. Como un baladista que su vida no puede ser una balada. Tu vida no es una balada. Tu vida tienes una balada, pero de momento tienes una discusión. Y de momento tienes una fiesta. Y de momento hay un problema político. Todo eso, como artista, te tiene que afectar. Y lo debes contar para mí. Y eso es lo que yo hago. Tengo preocupaciones sociales, pero no es como que... La música trata únicamente de eso. Porque en el disco es así. Hay un tema que habla sobre el desencuentro y es súper bonito. Y es en español, en francés. Con Soco, ¿no? Con Soco. El video es bien lindo. Y no es una denuncia social o no es una... ¿Entiendes? Entonces es como... Lo que pasa es que como pasa tan poco eso de hablar sobre lo que te afecta. Y de momento si hablo de algo que está pasando socialmente o políticamente, una cosa que hable ya me convierte casi en el único. Y es triste porque debería hablarse más dentro del arte. Como que parte del arte, lo que mueve el arte, lo social, las manifestaciones aquí que hubo en España. Y que no sé si siguen habiendo, pero estuvieron ocurriendo por mucho tiempo. Este, cuando salió el 15M y se formaron los grupos como Podemos y todo eso. Este, eso trajo música, trajo arte y la gente empezó a escuchar otro tipo de música. No lo que te ponían en la cara y en la radio, sino empezar a abrirse, a buscar ellos mismos, por ellos mismos. Ese tipo de situaciones sociales provoca cambios dentro del arte. Mi visión del mundo, bueno, yo estuve viajando ahora por un montón de países y nada, vi como países grandes se comen a los más chicos. Es como algo clásico, pero es una realidad. Pero creo que somos, como digo en uno de los temas, igual de distintos. Tenemos como que distintas situaciones, pero se parecen todas, de algún modo se conectan todas. Y todo lo que estaba pasando aquí en España, de momento, está pasando en Estados Unidos, pasa en Latinoamérica, de algún modo. Y las necesidades que podía sentir que ocurren en África las puedo ver hasta cierto punto en otros lugares también. Como que creo que somos igual de distintos a nivel ser humano. Y creo que también hay como un renacer o una energía nueva de la juventud, por parte de la juventud, a manifestarse y a echarle frente a los problemas. Este contexto que me defino como arte, un artista. Es bien simple y que reflejo todo lo que me afecta. Así que voy a tener militancia porque me afecta lo social y voy a ser militante con eso y voy a reflejar la fiesta y voy a reflejar el sexo. No tengo como mucho, no tengo, ah, tengo déficit de atención también, bastante fuerte. Y soy impulsivo. Y eso pues me ha jugado mejor que mal. Porque la impulsividad, en mi caso, me ha ayudado a tirarme sin pensarlo dos veces y hacer las cosas sin pensarlo mucho. Me ha traído dos o tres problemas, pero han sido las cosas, me ha traído más cosas buenas que malas. O sea, hacer un hit hoy en día, que es lo que te digo, es muy simple. Es como hacer un sándwich. Puse el mismo ejemplo. Es poner pan, queso, jamón y pan de nuevo y ya. Y se le dan y la gente le gusta porque a quién no le gusta un sándwich. La cosa es cómo tú puedes hacer un sándwich, que el queso sea suiza, que el jamón sea ibérico y que tenga aceite de Italia y que le meta creatividad a ese sándwich. Eso es lo que yo trato de hacer.